Este año tengo entendido que en los teléfonos móviles de los asesores fiscales está corriendo como la pólvora un meme que dice, hace el amor y no la renta. ¿Es verdad eso? No es un mal eslogan. No es un mal eslogan. Pero ustedes no se van a poder escapar, los asesores tendrán que hacer las rentas. No, desgraciado o afortunadamente no nos vamos a poder escapar. Lo que pasa es que este año la campaña de renta sí que tiene unas ciertas peculiaridades como consecuencia fundamentalmente con los ERTE que yo sé que vamos a tener ahí algún que otro problema y ahora desgranaremos esos problemas que se nos puede plantear en qué consisten. Me está usted asustando ya de entrada. Yo lo que siento es ser, no es mi intención el ser desagradable ni preocupar al ciudadano, pero sí que un poco que sea realista y ponerlo en antecedentes de cuáles son las circunstancias o lo que se puede plantear a la hora de enfrentarse cada uno con su declaración de impuestos. Sabes usted que en el Imperio Romano a los agorreros los abrían en canal y vamos a... Sí, sí, indirectamente. Pero no es ese el caso. Yo espero que no sea esa la intención. No, no, no. Vamos a intentar clarificar y a poner un poquito de luz sobre este complejo sistema. ¿Tanto modifica la situación de los ERTE? Es que se pueden dar varias circunstancias. Vamos a ver. El que haya estado sometido a un ERTE y haya percibido unas cantidades, el SEPA comunica esas cantidades... El SEPA no es lo mismo que el SEP. El SEP, perdón, el SEP. A la agencia tributaria. Entonces esos datos aparecen en los datos fiscales que se descarga a cada contribuyente para ver lo que aparece allí y qué es lo que tiene que declarar. Luego comentaremos un poquito lo de los datos fiscales, por no mezclar. Sí. Entonces, si esas cantidades percibidas por el ERTE son correctas, pues ningún problema. Él incorporará en su declaración lo que aparezca en los datos fiscales y ya está. Pero es posible, es posible no. Se han producido muchos excesos a la hora de pagar los ERTE. Y entonces se está procediendo ahora a notificarlo a los contribuyentes, a los que ha percibido, para que reintegren el dinero percibido indebidamente. Y ahí es donde se pueden dar dos circunstancias. Que ese dinero conozcan el importe de lo que tienen que reintegrar y se haya reintegrado en el 2020, en el año pasado. La declaración que vamos a hacer ahora es la referente al 2020. Entonces, se supone que los datos fiscales ya estarán correctos. Se han hecho las correcciones y en los datos fiscales aparecerá la cantidad realmente percibida descontando, en su caso, lo que haya percibido indebidamente. Ese es un supuesto. Entonces, el otro supuesto es que se le haya notificado al contribuyente en el año 2021. Entonces, si se le notifica en el 2021 y, por lo tanto, no ha reintegrado, tiene unas opciones el contribuyente. Dice, bueno, yo sé lo que tengo que reintegrar, pero habrá sido al año siguiente. O sea, en el 2021, con lo cual, voy a hacer la declaración bien, restando la cantidad que tengo que reintegrar e incorporando la diferencia a mi declaración de renta. Si resulta que tampoco lo sé, porque a la hora de hacer la declaración de renta, pues no conozco la cantidad que tengo que declarar. Cuando lo conozca y sepa exactamente qué es lo que he declarado en exceso, porque he tenido que reintegrar una parte de esto, entonces sí que tendrá la opción el que esté incurso en esa circunstancia de pedir una devolución por ingresos individuos, de solicitarla. Una rectificación, que se llama, de su autoliquidación. Me están entrando sudores fríos. No sé si ha quedado claro o lo resumimos más. Sí, sí, pero de todas formas, ahora le preguntaré alguna cosa más. Pero dígame, dígame. No quiero interrumpirle la argumentación. No, la argumentación es sencilla. Es decir, si sé lo que realmente he percibido y si he tenido que reintegrar alguna cantidad en el año 2020, yo incorporo eso a mi declaración y sin problemas. Ahora, si no lo he conocido hasta el año 2021, y a la hora de hacer la declaración lo conozco, pero en los datos fiscales no aparece, no aparece yo... En el borrador. En el borrador no aparece. Lo que tengo que hacer es decir, como sé lo que tengo que reintegrar, lo resto de lo que me pone en el borrador, que no está bien, y entonces la diferencia es la que incorporaré. Ahora, el que no conozca todavía, a la hora de hacer la declaración, lo que tiene que reintegrar, pues que ponga lo que pone en el borrador, porque no puede hacer otra cosa. Claro. ¿El hecho de que no aparezca en el borrador supone que Hacienda de momento no nos lo va a pedir? Hacienda, los datos que tiene, es lo que le ha facilitado. ¿O puede estar sin consignar en el borrador y sin embargo a la hora de hacer la...? Estarán continuamente rectificando los datos fiscales en función de los datos... Durante la campaña. Sí, en función de los datos que le van suministrando. Pero ahora ya nos encontramos en el periodo hábil para presentar la declaración. Si conozco lo que tengo que reintegrar, lo pongo restando a lo que aparece en el borrador, si allí no consta, los reintegros, que no costará si no lo saben, y entonces si no lo conozco, pues me tendré que esperar a que me lo comuniquen cuál es el importe que tengo que reintegrar... Y mientras tanto hacer la renta con lo que sale en el borrador. Habla renta con los datos que aparecen en el borrador, en los datos fiscales, lo que aparece en el borrador. ¿Y si nos lo comunican el último día de plazo para presentar la renta? Esa es... O el penúltimo, una semana antes. Yo lo que le pediría al contribuyente es que el que esté en esas circunstancias que no se precipite, porque parece que hay... Parece no, siempre ha sido así, ¿eh? Un afán, es decir, es que me sale devolver cuanto antes lo presente, antes me devolverán. En este caso, y el que haya estado en un ERTE, que se espere muy a última hora por si se produce alguna rectificación y tengo la posibilidad de subsanarlo dentro del periodo de presentación de la declaración. Vale, dos cosas de todo lo que nos lleva usted dicho que me están golpeando las sienes. Una de ellas, ¿cómo nos lo comunica...? Primero, ¿por qué se produce ese exceso de cobro en el ERTE? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ese exceso qué es? Que he percibido unas cantidades que no corresponden al periodo que yo he estado en el expediente de regulación temporal. O sea, que el SEP nos ha pagado más... Nos ha pagado más. ...del 70% me parece que era, ¿no? De lo que nos corresponde. Y entonces, cuando ellos hacen los cálculos de lo que realmente me correspondía haber cobrado, si hay un exceso, es lo que me van a pedir que reintegre. ¿Y eso por qué ha pasado? ¿Y es muy frecuente? ¿Ha pasado mucho? Bueno, yo quiero entender, y es comprensible, de que con la cantidad de miles, de miles de expedientes de regulación temporal de empleo que se han producido, pues haya habido un cierto descontrol. Se han visto saturados por una sobrecarga de trabajo. Entonces, digamos que no se han pulido exactamente las cantidades. A veces es posible por los datos que le podía suministrar la empresa y otras veces por los cálculos que hacía el propio organismo de la Seguridad Social del Trabajo. Entonces, se han producido unas diferencias. Este sería un segundo efecto, porque oíamos hablar hace unos meses de muchas personas que no cobraban, no les llegaba la prestación... No les llegaba la prestación. Bueno, pero el que no haya cobrado la prestación, lógicamente, no va a declarar nada. ¿Y este sería un segundo efecto distorsionador, el de haber cobrado de más? El haber cobrado de más. Claro, si ha cobrado de más, si conoce lo que ha cobrado de más, pues de lo restará de lo que le aparece allí. ¿Cómo nos comunican que hemos cobrado de más? Pues la Seguridad Social lo comunicará. ¿Por carta o...? Claro, claro, claro. Lo tendrán que comunicar. O sea, hay que abrir el buzón periódicamente. Hay que abrir el buzón, sí. Hay que abrir el buzón y ver. No solo para sacar la publicidad, la propaganda. Lleven cuidado, no vaya a estar la carta por ahí en medio. Porque se van a producir muchas distorsiones. Y luego... No es una carta certificada, ¿no? Entiendo que es una carta normal o...? No, certificada no será. No, certificada no será. Es decir, que ellos te lo comunican y te lo aplicarán sin que tú digas si lo has recibido o no lo has recibido, ¿no? Claro, y habrá que estar al tanto de esa comunicación para saber realmente... Ya se preocuparán de comunicármelo. Hablo yo como contribuyente, aunque no esté en este caso. Sí, sí, sí. Pero el contribuyente ya se preocupará. De averiguarlo, porque tiene que reintegrar unas cantidades. Y por otra parte, trabajo, ya se preocupará de que yo me entere porque tiene que cobrar, porque tiene que pedirnos el reintegro de esas cantidades. Luego, el segundo problema que se va a producir es que ahí no han habido retenciones. O sea, no han habido retenciones. Van a ser unos porcentajes muy bajos o prácticamente ninguno. Entonces, a la hora de incorporar al resto de ingresos que tenga en la declaración de la renta y no poder restar retenciones que no me han practicado, pues entonces es muy posible que la declaración salga a pagar. Para estos casos, se ha establecido un sistema, es decir, bueno, puede usted pedir un fraccionamiento de pago del importe que le sale cumpliendo tres requisitos. Uno de ellos es que cualquiera de los miembros de la unidad familiar, y recordemos quién es la unidad familiar, el marido, la mujer y los hijos menores que convivan con la familia. Marido y mujer, caso de estar casados, pero parejas de hecho, etcétera, también, ¿no? También, también. Uniones familiares, digamos. Y los menores de edad, ¿eh? Los hijos mayores de edad no forman parte de la unidad familiar. Cualquiera de ellos, aunque conviva, cualquiera de ellos que haya estado en un ERTE, ese es uno de los requisitos. El otro requisito es que no tenga deudas que gestione la agencia tributaria, y hago énfasis en lo de gestione, porque la agencia tributaria gestiona, además de las propias deudas con la hacienda, pues otro tipo de deudas, sanciones de tráfico, incluso la Generalitat Valenciana le encarga a la agencia tributaria que le gestione ciertas deudas. Es decir, si esas deudas que gestiona la agencia tributaria no puede exceder de 30.000 euros. Si excede de 30.000 euros, ya estoy incumpliendo un requisito para solicitar ese fraccionamiento de pago. El fraccionamiento de pago será seis meses, a seis meses, me parece que empieza a partir del 20 de julio, el primero de este año, y terminará, cuentase seis meses a final de año, y no devengan interés. Es decir, que esas cantidades son sin interés. Eso faltaba. Sí, no, es que nos lo venden eso en la propaganda oficial, no, no les vamos a cobrar interés, como si fuera un gran almacén. No, no. Cosas. Este fraccionamiento de pago es para el resultado de la declaración de la renta, no para el exceso del que hablábamos antes. No, no, no. Eso es para el resultado de la declaración de la renta. Sí, como consecuencia... Hasta ahora se podía hacer en dos plazos, ¿no? Hasta ahora, el 60 y 40, el 60 al 30 de junio, y el 40% hasta el 5 de noviembre. ¿Y con estos seis plazos son equivalentes los seis? ¿Son iguales? Son iguales, son iguales. Se divide entre seis la cuota resultante, que me salga en la declaración, y entonces cada plazo será una sexta parte del importe. Y en todo este lío que me ha hablado usted, del exceso que ahora nos tienen que comunicar, que se ha hecho así un poco arreú, que decimos en Valencia, ¿en todo eso puede haber afectado los problemas informáticos del SEPE? Puede ser, puede ser. ¿De estos últimos meses? Sí, han afectado muchas cosas. La sobrecarga de trabajo, la presión, la presión social, para la hora de no dejar sin cobertura, sin ingresos a estos trabajadores que han estado sometidos a los ERTE. Es decir, ha habido un cúmulo de circunstancias que entre unas y otras, pues, se les ha sobrepuesto. Es decir, les ha venido encima y no se ha podido gestionar con la debida diligencia, y es comprensible, y es comprensible, pero, claro, todo eso requiere un tiempo para ir matizando y concretando todas estas cantidades y ver lo que a cada uno efectivamente le corresponde. ¿A partir de qué momento cree usted que ya será difícil que nos manden la carta? Que ya estarán todas mandadas. Es difícil de saber, es difícil de saber, pero yo creo que antes de que se acabe la campaña de renta, eso debería de estar ya. Y la campaña de renta acaba el 30 de junio. Yo creo que antes eso debería de estar ya meridianamente claro. Ahora, es una suposición, ¿eh? No tengo elementos ciertos de juicio como para decir, al 30 de junio seguro que ya todo el mundo sabe cuál es su repercusión real de los ERTE en su declaración. Quiero pensar, quiero pensar que es posible que al 30 de junio ya todo el mundo lo sepa. Las autoridades autonómicas, en el caso nuestro, de la comunidad valenciana, han anunciado que, en fin, que los afectados por los ERTE es que no deben preocuparse por eso que nos decía usted de que al final lo más probable es que les salga a pagar porque la Generalitat va a compensarlo mediante una serie de desgrabaciones y entonces lo ha comido por los hervidos y nos quedamos como antes. Vamos a ver. La comunidad valenciana sabe que hay una parte del impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Hay dos tarifas, la estatal... Hablamos siempre del impuesto de la renta. Estamos hablando únicamente y exclusivamente del impuesto de la renta. Hay dos tarifas, la estatal y la autonómica. Cada autonomía tiene la potestad entre unos límites de establecer cuál es el porcentaje a pagar de lo que a ellos le corresponde, de lo que a la comunidad le corresponde. Y entonces, cada comunidad, y en este caso vamos a hablar de la comunidad valenciana, es de las comunidades, si no la que más, la que más deducciones autonómicas tiene. Otra cosa distinta es que analizando todas las deducciones autonómicas vemos los requisitos que tiene que cumplir para poderlas aplicar cada una de ellas. Entonces, a veces los requisitos son decir, bueno, habrán 30 deducciones autonómicas, pero a la hora de poderlo cumplir, pues la verdad es que deja bastante que desear. Hay muchos requisitos, demasiados, yo creo que excesivos requisitos para poder aplicarlas. Y en el caso concreto de esa compensación que hablaba la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, concretamente, la directora de la agencia. Entonces, ahí hay un mecanismo de una deducción, pero para todas aquellas cantidades que se han percibido de la Generalidad Valenciana, por parte de la Generalidad Valenciana, sumando esas cantidades al resto de las que haya podido percibir por algún ente autonómico, suma todas ellas y entonces ahí sí que hay alguna corporación local, que sea, ayuntamientos y demás para casos de necesidad. Y hay una fórmula para poder deducir un porcentaje sobre sobre esas cantidades que se han percibido, insisto, de la Generalidad Valenciana. Ahí no está hablando de las estatales, está hablando de la Generalidad Valenciana, las percibidas por la Generalidad Valenciana, por parte de la Generalidad Valenciana. Y ahí se aplica un porcentaje sobre el tipo medio resultante de la tarifa autonómica sobre la cantidad percibida. Y eso es una reducción. No estamos hablando por tanto del ingreso del SEPE porque eso es estatal. Eso es estatal. Y eso nos crujirán sí o sí. No lo puede compensar la Generalidad Valenciana. No. La Generalidad Valenciana compensa qué cosas en particular, qué tipo de ayudas, qué tipo de... Las ayudas que haya prestado por ejemplo. No sé, hay muchas ayudas, bueno, muchas. Paternidad. Tampoco sean muchas. Extrema necesidad, no sé. Sí, bueno, sí, y ahora entraremos en el mínimo vital que también me gustaría comentar algunas cosas de estas. Bueno, hay una serie de ayudas que ha emitido la Generalidad Valenciana y entonces a esas ayudas son las que se puede aplicar ese porcentaje sobre la tarifa autonómica para deducir, a deducir de la cuota. Y una curiosidad, ¿el Estado ha apretado más la tuerca este año? Hablamos siempre de estas personas que han pasado por una situación de ERTE y que ven que en fin, que nos va a tocar pagar. Yo creo, el mero hecho de no aflojar la tuerca, yo creo que ya se puede considerar como apretar la tuerca. Se tenía que haber tenido una consideración en los impuestos, en impuestos a la renta, sobre todo para todas aquellas personas y empresarios, no los trabajadores por cuenta ajena que hayan estado sometidos a ERTE, sino los empresarios, fundamentalmente los autónomos y pequeñas empresas que como consecuencia de la pandemia hayan tenido que cerrar durante largo tiempo, incluso durante, hasta la actualidad hay todavía actividades que no pueden abrir, ahí no se ha tenido mucha consideración con ellos, no se ha tenido mucha consideración. Entonces, el mero hecho de no aflojar la tuerca, yo creo que ya significa una vuelta de tuerca más. Entonces, ahí ha habido poca sensibilidad, poca sensibilidad. Luego, que no se me olvide comentar lo del mínimo vital. Vamos a ello. El mínimo vital. Esa cantidad está exenta, está exenta de tributación en la renta, con lo cual no hay que declararla. Pero, pero, si recibe otras ayudas por medio de la comunidad autónoma, de los entes locales, siempre por ese concepto, como mínimo vital, como personas en una situación de precariedad, ayudas para comer y pagar el alquiler. Si la suma de todas ellas, si la suma de todas ellas excede del 1,5 del IPREM, El IPREM es el salario medio, ¿no? No, no, el índice de los precios de las, a ver, no me acuerdo cuál es la denominación exacta de las siglas. El concepto. Son 11.700 euros que es el 1,5, aproximadamente, 11.700 y pico. Si la suma de todas ellas excede de esa cantidad, la diferencia de lo que exceda es la que va a tributar en renta. Madre mía, para eso no necesitas un asesor fiscal. Ahora le comentaré, ahora le comentaré. Entonces, si no excede, si no excede del 1,5 del IPREM, pues no tiene que declararlo, eso está exento, está exento por todos los conceptos de lo que haya percibido, por ese concepto, por ese concepto que lo haya percibido tanto la comunidad autónoma como corporaciones locales, etcétera, etcétera. Una persona que no tiene prácticamente ingresos que necesita acudir a este tipo de ayudas, ¿usted cree que va a saber si pasa o no pasa el 1,5 del IPREM? No, no. No. La mayor de todas ellas, la que yo considero que es la mayor de todas ellas, el impuesto actual sobre la renta de las personas físicas está lleno de parches está lleno de parches y yo creo que sería el momento de tirarlo abajo y hacer un impuesto bueno con más racionalidad, más equitativo y más claro para el contribuyente y eso tal vez sea tirarnos piedras a nuestro propio tejado, pero nosotros no vivimos del impuesto sobre la renta, vivimos del asesoramiento a las empresas y demás, pero yo considero que un contribuyente de a pie para enfrentarse con su declaración de renta, no estoy hablando del que tiene una renta de trabajo en el piso y una cartillita de ahorros que le genera unos intereses, bueno, ahora menos, pero ese no va a tener problemas porque es muy sencillo, pero el que tenga alguna peculiaridad añadida pues que haya vendido un piso, que haya recibido una herencia, etcétera, 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 ese lo tiene excesivamente complicado, lo tiene excesivamente complicado, habría que hacer un impuesto mucho más sencillo, más asequible de cara al contribuyente y lleno de parches. A nosotros nos cuesta trabajo a veces el interpretar ese galimatías de normas y de modificaciones que inciden en el impuesto sobre la renta y entonces yo me planteo si a nosotros nos cuesta horas de estudio, de análisis y de asistir a cursos, conferencias y demás, pues al contribuyente de a pie que no tiene la posibilidad de hacer todo eso, es imposible, es prácticamente imposible. Cuando te llega el borrador y te sale que te devuelven, tú le das directamente sin pensar más, vamos, le das al... Eso es un error. Al ok. Eso es un error. Eso es un error. ¿O qué? ¿Nos engañan? No, no, hombre, no. Y yo no digo que nos engañan, yo digo que hay errores, que hay errores que hay que revisar. Normalmente, los datos del borrador, que es lo que aparecen en los datos fiscales, eso hay que revisarlos, porque Hacienda se va nutriendo de diferentes cantidades, los que provienen de rentas de trabajo, pues ellos se nutren de las declaraciones que presenta la empresa de salarios, de recensiones, descuentos de seguridad social, etc. Las de intereses o rendimientos del capital mobiliario, por los bancos o lo que suministra la Hacienda, esa declaración. Los bienes inmuebles que pueda tener el contribuyente, pues es el catastro el que nutre de datos a la agencia tributaria para completar todo ese borrador. Pero ahí pueden haber muchos errores y de hecho los hay, sobre todo en los datos catastrales de los inmuebles, por inmuebles que no se han cambiado de nombre y aparecen a nombre del contribuyente cuando ya no debían de aparecer porque no se ha hecho en el catastro o el cambio de titularidad. En fin, yo todos los años lo que le insisto a todos los contribuyentes en general es que revisen su borrador antes de darle la conformidad porque puede haber errores. ¿Pero qué hay que revisar? Todo. ¿La referencia del catastro? Todo lo que aparece ahí porque pueden aparecer... Ese número tan raro con cifras y letras. Claro, no, esa es la referencia catastral. No, eso no. Eso no. El inmueble que aparece allí pues que a lo mejor ya no lo tiene. Y entonces no me ha... Pero eso se dará cuenta a la gente, ¿no? Si le ponen que es propietario de un piso que ya no es suyo... Hoy. ¿No? Señor Climen, vamos a ver. ¿Qué me dice? Señor Casinos. La gente no... ¿Qué me sale? Yo estoy hablando en general, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hombre, claro que sí. Estamos hablando en general. Y a lo mejor hablar así en general es injusto para el resto de continentes. Pero hay casos en los que... Pero hay casos en los que... en los que lo hay que revisar. Pero la tendencia, la tendencia generalizada es decir, ¿qué me sale a devolver? Fum, visto bueno. Pues lo voy a presentar rapidito para que me devuelvan lo antes posible. No, no, no. Revísalo, pierde un poco de tiempo y si entonces está conforme, pues ya dale el visto bueno, la declaración, la manda así que te devuelvan. Pero hay que revisarlos todos siempre porque pueden haber errores y de hecho los hay. Pues si hay que tomarse eso con calma este año, dice usted que más todavía. Más todavía. Entonces, ¿qué? ¿Nos esperamos al mismo junio? Yo me esperaría. Yo no aceleraría la presentación de la declaración para todos aquellos que hayan estado sometidos en el ERTE. Yo no lo aceleraría. No lo aceleraría precisamente por eso porque puede haber modificaciones que me afecten y después ya el mecanismo para corregir eso ya cambia porque yo no puedo... Ah, pues voy a hacer otra declaración que me habló en la anterior. Yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo si es una cantidad a percibir por un exceso declarado. Entonces, lo que tengo que hacer es solicitar a la agencia tributaria una rectificación de la autoliquidación que yo he presentado. Que no es lo mismo que una complementaria. Que no es lo mismo que una complementaria. No es lo mismo. Una complementaria la podemos hacer si es para pagar más. Si es para pagar más, me he equivocado porque he omitido involuntariamente pues algún ingreso por el concepto que sea y entonces el resultado es a ingresar más. Ahí sí puedo hacer una complementaria porque hay una diferencia a ingresar. Pongo la cantidad ingresada en su día y le incorporo la que tengo que ingresar ahora. Pero en el caso inverso que es a devolver que no a pagar ahí tengo que solicitar que la agencia tributaria me haga una rectificación y proceda a la devolución por ingresos indebidos. No puedo hacerlo yo. Yo lo tengo que solicitar pero lo tienen que hacer ellos. ¿Todo esto es más difícil en el caso de un autónomo que de un profesional que trabaja por cuenta ajena? Hombre, sí, sí. Un trabajador por cuenta ajena. Pero vamos, de siempre, no de ahora. De siempre, eso es de siempre. Este año hay una novedad importante que es la posibilidad... Bueno, ahora la... Nos quedan dos minutos, se lo digo para que se dosifique. Rápidamente, la declaración de renta no se puede obtener en papel. No se puede obtener. Lo único que puedo obtener en papel es una vez confirmada la declaración a través del renta web o cualquier otro programa informático, descargarme la carta de pago, si es a pagar, para llevarla al banco. Eso es lo único que puedo descargarme en papel. Si es a devolver, la envío telemáticamente y no me tengo que imprimir nada. Pero si es a pagar, lo único que puedo descargarme es la carta de pago. No todo el cuerpo de la declaración. Eso ya no existe en papel, ya no existe. ¿Usted de pequeño quería ser futbolista o quería ser asesor fiscal? Yo de pequeño no sabía lo que quería ser, pero desde luego asesor fiscal... Hombre, es apasionante, ¿eh? Es apasionante, ¿no? Pero además de apasionante, es estresante, a veces doloroso, pero yo, a mí particularmente, a mí me gusta, a mí me gusta mi profesión, siempre me ha gustado mi profesión. Y por eso que como la vivo y me gusta, pues pienso que habría cosas que tendría que cambiar para hacerlo mucho más llevadero y sobre todo más asequible para el ciudadano, porque yo lo comprendo que el galimatías tributario es tremendo, tremendo. Don Arturo, muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en estas cosas que nos resultan tan oscuras a la mayoría. Yo espero que haya quedado más o menos, más o menos, más o menos claro. Con matices podríamos estar haciendo matices. Vamos a secarnos el sudor de la frente y ya está. Muchísimas gracias. Muy bien, señor Clemente. Muchísimas gracias.